Buenos días. Buenos días. Y a nuestras dos acompañantes más habituales, doña Blanca Montero y doña María Guardiola. Gracias, señora presidenta. Comisión de Hacienda y Presupuestos del 15 de mayo de 2013. El orden del día es el siguiente. El primer punto es la lectura y aprobación, si procede desde el acta de la sesión anterior. El punto número dos, preguntas con soliditud de respuesta oral ante la comisión coche. La pregunta dos, uno, sobre la cuantía definitiva que tiene que devolver la Junta de Extremadura a los beneficiarios de la devolución del canon de saneamiento, que ha sido formulada por don Jorge Amado Borrella. La pregunta dos, dos, sobre el motivo por que las cifras sobre el déficit adelantadas por la Junta de Extremadura no coinciden con el dato ofrecido por el Ministerio de Hacienda, formulada igualmente por don Jorge Amado Borrella. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos, por tanto, al primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. Doy, por supuesto, que el acta se aprueba. Pasamos al segundo punto del orden del día, que son preguntas con soliditud de respuesta oral ante comisión. En primer lugar, la pregunta 380 sobre la cuantía definitiva que tiene que devolver la Junta de Extremadura a los beneficiarios de la devolución del canon de saneamiento, formulada por don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, regionalista. Tiene la palabra, por tiempo máximo de tres minutos, don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Señoras y señores diputados, buenos días. Bienvenidos a los altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda. Y, en primer lugar, darle también la bienvenida a la señora Carmen Cabrera, nueva interventora general de la Junta. Y desde este grupo queremos desearle suerte en su trabajo, porque, indudablemente, es la suerte de los extremeños. Que intervenga usted y que haga un buen trabajo por el bien de los extremeños. Paso a formular la pregunta y a justificar cuál es el motivo de esta pregunta que hacemos. Como bien sabe, señora interventora general, imagino que será usted la que me responda a la pregunta. El 28 de febrero se cerró el plazo de devolución del canon del agua. Si recuerda, estuvimos debatiendo ese mismo mes, creo que a mediados aproximadamente, sobre el mismo. Hasta entonces, ustedes habían recibido un total, si no recuerdo mal, de unas 300 solicitudes. Y preveían que al final del proceso, es decir, al final del 28 de febrero, ustedes llegarían a recibir entre 600 y 700 solicitudes. Hay que recordar, antes de nada, que dicha devolución estaba y está establecida para los parados de larga duración o para personas con pensiones no contributivas, siempre y cuando, y eso es importante, el resto de las personas que habiten en la vivienda habitual no perciban ningún tipo de ingresos. Entendemos, señora directora general, que ya ha pasado tiempo más que suficiente para que usted nos diga y explique el impacto real que ha tenido esta fabulosa, entre comillas, fabulosa medida. Es decir, nos gustaría saber cuántas familias extremeñas han tenido la magnífica oportunidad de beneficiarse de esta generosa medida. ¿Qué tipo de incidencias se han encontrado en este proceso, si es que ha habido alguna? ¿A cuánto asciende el dinero total que la Junta de Extremadura ha tenido que devolver? Y sobre todo, y esto es lo que más nos interesa, nos gustaría saber si ese dinero que tienen que devolver ya está donde siempre debería haber estado. Es decir, en el bolsillo de los contribuyentes, en el bolsillo de los parados de larga duración y de los pensionistas. Ya le adelanto que los datos que usted va a dar los esperamos. Ojalá que me equivoque, de verdad se lo digo, ojalá que me equivoque. Pero me temo que serán nefactos. Porque la medida, ya dijimos y lo advertimos, que esta medida no era más que una fachada. Una medida para lavar mínimamente la dura presión fiscal que supone este impuesto y vestirla, como ya se lo dije, vestirla falsamente de un carácter social. Es decir, una medida restrictiva y llena de trabas a conciencia, a pura conciencia. Usted argumentará, como ya hizo, espero que esta vez no lo haga, que ha sido tan escasa las devoluciones o tan escasa las solicitudes porque el impacto en la factura ha sido mínimo. Imagino que lo dirá. En la otra intervención lo dijo. Aunque si lo dice el señor directora general, sinceramente creo que estaría faltando a la verdad y creo que usted lo sabe. Usted sabe mejor que nadie que la repercusión de este impuesto ha sido devastadora, demoledora para las familias extremeñas. Lo sabe usted. Lo sabe el Gobierno. Sobre todo lo saben las cientos de familias que se le ha tenido que cortar el suministro de agua por no poder pagar. Pero es más, lo sabe hasta el Grupo Parlamentario Popular porque votó a favor de una reducción de un 30% de este impuesto. Cuando vota a favor de una reducción de un 30% de un impuesto es porque asumen que ese impuesto, que esa carga impositiva es excesiva. Por tanto, no se apoya usted en esa argumentación. Por ello, señora directora general, me gustaría que además de contestar a esta pregunta, cosa que no me cabe duda que lo hace, me gustaría que hiciera una valoración sincera, de verdad se lo digo, sincera, sin argumentarios, de esta plenida medida y de su repercusión en la ciudadanía extremeña. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Amado. Para contestar a su pregunta, tiene la palabra, por tiempo máximo de diez minutos, doña Blanca Montero García. Buenos días, señora presidenta, señorías. Comparezco hoy para tratar de dar respuesta a la pregunta formulada por el señor Amado, que se interesa por conocer la cuantía definitiva que tiene que devolver la Junta de Extremadura a los beneficiarios de la devolución del canon de saneamiento. Antes de ofrecer los datos relativos al estado de tramitación de las solicitudes de devolución, y que verá que le daré con todo detalle, sí quiero referirme en primer lugar a la regulación que la ley general tributaria y el reglamento de aplicación de los tributos contienen de este tipo de procedimientos. La devolución de las cuotas satisfechas por el canon de saneamiento se encuadra entre las denominadas devoluciones derivadas de la normativa del tributo, a diferencia de las llamadas devoluciones de ingresos indebidos. Y son devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo las que corresponden a cantidades ingresadas o soportadas debidamente como consecuencia de la aplicación del tributo. Pues bien, el procedimiento para la devolución de ingresos del canon de saneamiento se inicia, como bien sabe el señor Amado, mediante la presentación de una solicitud de acuerdo con lo que establece la Ley Reguladora del Impuesto, la Ley 2.012. Una vez recibida esa solicitud, la Administración tributaria examina la documentación presentada, la contrasta con los datos y antecedentes que obran en su poder, o bien, cuando no obran en su poder, requiere la información de la Administración competente. Si la solicitud fuese formalmente correcta, se procederá sin más trámite y de manera automatizada al reconocimiento de la devolución. Sin embargo, cuando se aprecia algún defecto formal, bien en la solicitud o un error aritmético o de hecho, o una posible discrepancia en los datos o en su calificación, o si se aprecian circunstancias que así lo aconsejen, se debe iniciar un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección. El plazo establecido para efectuar la devolución comienza a contarse desde que finaliza el plazo para presentar la solicitud. En el supuesto del canon de saneamiento, como bien ha puesto a manifiesto el señor Amado, finalizó el plazo de presentación el 28 de febrero, con lo cual se inicia el plazo para tramitar la solicitud de devolución el día 1 de marzo de 2013. Cuando proceda a reconocer el derecho a la devolución, el órgano competente dista acuerdo que se entiende notificada por la recepción de la transferencia bancaria. El reconocimiento de esa devolución no impide la posterior comprobación de la obligación tributaria mediante los procedimientos administrativos que correspondan. Pues bien, transcurrido el plazo de seis meses sin que se hubiera ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración, esta tiene la obligación de abonar el interés de demora previsto en el artículo 26 de la Ley General Tributaria. Sin necesidad de que el obligado lo solicite. El interés de demora se devenga en estos casos, una vez finalizado, ese plazo de seis meses y hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución. Es decir, con esto quiero explicarle que el plazo del que dispone la Administración Tributaria para tramitar el procedimiento de devolución y ordenar el pago de las cantidades debidamente soportadas, porque aunque usted lo cuestione, la ley establecía la obligación de repercutir el canon en todo caso también a estos colectivos y el beneficio fiscal estaba establecido por la vía de la devolución, aunque a usted no le agrade. El plazo finaliza el 31 de agosto de 2013. Pues bien, tenga usted por seguro que a 31 de agosto de 2013 la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura habrá resuelto de sobra los 1.591 procedimientos de devolución relativos al canon de saneamiento. Y con eso doy respuesta también a la duda que usted planteaba de si cuando se hicieron las estimaciones aquel día, es verdad que a esa fecha, a mediados de febrero, había unas 300 solicitudes presentadas. Era una estimación. Mire usted, no podíamos hacer otra cosa. Y intuíamos, es verdad, porque también lo puse de manifiesto y usted lo recordará, que preveíamos que en los últimos días se intensificarían las presentaciones. Es lógico, se suele apurar a los últimos días. El conocimiento de la norma va siendo mayor conforme avanza el tiempo. Va cundiendo entre los propios usuarios del agua, entre los propios vecinos de los ayuntamientos. Pues sí es cierto, se cumplió esa previsión, aunque no acertamos en el número. Y han sido 1.591 las solicitudes presentadas para obtener la devolución del canon de saneamiento. El importe solicitado por los contribuyentes a los que aceptan estas 1.591 solicitudes, mire usted, son 29.948,19 euros. Al menos esos son los datos consignados por los obligados tributarios en sus solicitudes. Aprovecho para decirle que yo he hecho la cuenta. No se moleste, si quiere se lo digo, son 3 euros y pico al mes. El impacto, por lo menos las cantidades solicitadas por los usuarios del agua al mes. Es verdad, puede ser especialmente gravoso, estamos en una situación difícil, 3,13. Es lo que representa, o al menos son las cantidades solicitadas. Pues bien, del total de solicitantes de los 1.591, ¿qué le digo? Le voy a decir, además, cómo se desagregan en la condición que tenían estos solicitantes. 934 han manifestado en su declaración ser parados de larga duración. 522 han declarado ser perfectores de pensiones no contributivas. 129 no han indicado la condición en virtud de la cual solicitan la devolución. Y 6 han señalado que ostentaban las dos condiciones, la de parado y la de perceptor de pensión no contributiva. Al tiempo que se han habilitado los medios técnicos para obtener de forma automatizada la información que se contenía en los registros de la Dirección General de Política, Social y Familia y del SESPE, como también le indiqué en mi anterior comparecencia, se ha verificado que de todos los solicitantes, solo 161 son perceptores de pensiones no contributivas, es decir, frente a los 522 que alegaban serlo, los datos reflejan que son 161. Y frente a los 934 que alegaban ser parados de larga duración, según los datos que constan en la Administración, solo lo son 464. Entonces, en principio podríamos afirmar que existen un total de 625 contribuyentes que reúnen la condición bien de parado de larga duración o de perceptor de pensión no contributiva. No obstante de ellos, hay ocho solicitantes que no tienen su domicilio fiscal en Extremadura, con lo cual no serán beneficiarios del derecho a la devolución y, por tanto, podemos cuantificar en un primer momento y solo con esta primera comprobación en 617 los beneficiarios del derecho a la devolución. No obstante, para el resto habrá que hacer las comprobaciones porque puede haber algún error y habrá que iniciar los procedimientos de comprobación y darle la posibilidad de alegar lo que a su derecho convenga. Al mismo tiempo que se ha comprobado la condición de parado de larga duración o de perceptor de pensión no contributiva, se ha requerido información a los ayuntamientos porque, como bien recordaba aquí el señor Amado, es necesario acreditar quiénes son el resto de miembros que conviven en la familia y saber si tienen o no otros ingresos. Pues con la finalidad de verificar el número de miembros que conviven en el hogar, en el caso de estos solicitantes, se ha requerido a 127 ayuntamientos y hasta el momento han contestado 68. Por lo tanto, hay algunos trámites que no dependen de la Administración autonómica, que no han podido cumplirse porque estamos a la espera de recibir la información. Una vez que se reciba la información relativa a los miembros de la unidad familiar, habrá que comprobar la inexistencia de ingresos, como también recordaba el señor Amado. Y también hay que constatar un hecho muy importante, y es que la devolución que se solicita se corresponde con cuotas efectivamente satisfechas y que hayan sido ingresadas a la hacienda autonómica, un requisito imprescindible antes de proceder a la devolución de algún ingreso público. Para ello, la entidad suministradora tiene que haber cumplido con la obligación del suministro del fichero, con los datos de facturación e ingresos. La comprobación de estos extremos puede ser un poco larga, porque verificar cuáles son los miembros de la unidad familiar, comprobar si tienen ingresos alguno de ellos, la certificación del ingreso, supone una carga de trabajo que podría demorar la materialización de las devoluciones efectivas por transferencia. Pero, en este sentido, y como bien decía el señor Amado, que mucho se teme que vamos a tardar mucho en que el dinero esté en aquellos bolsillos de los que no debió salir, pues, mire usted, para agilizar esa tramitación lo que se va a hacer desde la Administración es que, una vez que se hayan constatado los requisitos elementales, la condición de parado de larga duración o de perfector de pensión no contributiva y sin necesidad de la previa verificación del resto de requisitos, se va a dictar acuerdo de devolución que se entenderá notificado por la recepción de la transferencia bancaria. Es decir, se hará uso de esta posibilidad que está prevista en la norma, porque si no estuviera prevista en la norma no podríamos hacer uso de ella, y sin necesidad de contrastar el resto de requisitos, se procederá a acordar las devoluciones y a ordenar las transferencias sin perjuicio de que luego haya que hacer las comprobaciones oportunas, como de otra manera no podría entenderse. Por todo ello, le puedo decir que se van a dictar acuerdos de devolución a favor de 617 solicitantes por importe de 17.393,18 euros, aunque esta cantidad está sin contrastar porque son las cantidades solicitadas por los interesados. Pueden haber cometido algún error en el modelo de solicitud, pueden haber cometido un error al consignar la cuota fija o la cuota variable, no se preocupe porque esto se verificará por la Administración y las cantidades que se devolverán serán las especialmente satisfechas, pueden ser más o menos, pero estas son las cantidades que han declarado en su solicitud los interesados. Y de entre ellos habrá que requerir a 467 solicitantes para que incorporen sus datos bancarios en el subsistema de terceros. Comúnmente conocido como el modelo de alta de terceros, es necesario cotejar que existe una cuenta dada de alta de la que son titulares para ordenar la transferencia a su favor en esa cuenta. Y lo que sí se ha verificado es que ya de los 617 solicitantes, 150 si están dados de alta en el sistema de terceros, y en estos casos vamos a proceder con carácter preferente a efectuar las devoluciones sin más trámite que la verificación del ingreso. Y respecto de las solicitudes de devolución presentadas en las que se haya constatado la improcedencia del derecho o que exista alguna disparidad, finalizará el procedimiento de devolución derivada de la normativa del tributo con el inicio del correspondiente procedimiento de aplicación de tributo en el que se dé trámite de audiencia al interesado al objeto de que pueda presentar las alegaciones que estime conveniente. Así que, en conclusión, les digo presentadas 1.591, serán objeto de devolución inmediata 617 y 974. En principio no reúnen los requisitos, pero, no obstante, se iniciarán los correspondientes procedimientos para verificar si el error estaba en el solicitante o existía algún dato que sea necesario corregir. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora general. Para la réplica tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, don Jorge Amado Borrella. Muchas gracias, señora presidenta. Señora directora general, es más fácil en esta comunidad autónoma. Montar una empresa que ustedes le devuelvan el cano de saneamiento a los extremeños. Tiene menos requisitos, menos trabas, menos burocracia. Es que es alucinante lo que usted nos acaba de decir. Para cada comprobación hay que comprobar. ¿Por qué no lo han hecho ustedes de oficio desde un principio, señora directora general? Usted está hablando que se va a devolver como mucho, muchísimo, si todas las solicitudes fueran ciertas, fueran contrastadas, todos los requisitos se cumplieran, luego el ayuntamiento también demostrara que efectivamente están allí empadronados. Es decir, después de todo, todos, todos los trámites que requiere, como mucho, los extremeños se les devolvería 29.948 euros. Si no recuerdo mal, creo que ha dicho eso, como mucho, siempre y cuando se cumpliera con todos los requisitos. Ustedes tenían presupuestado una recaudación de 34 millones para este año del impuesto, de este impuesto del canon del agua de la tasa Monago, 34 millones. Ustedes van a devolver como mucho, como mucho, 29.000. Es decir, van a devolver un 0,08% como mucho de los que ustedes van a recaudar de este impuesto. ¿Eso cómo se traduce, señora directora general? Una triste limosna. Esa es la repercusión, la repercusión económica, el impacto económico de su medida. Un 0,08% a lo sumo que ustedes van a devolver a los extremeños de lo que pretenden recaudar de este impuesto. Una triste dimosna. Dinero, insisto, le vuelvo a decir, insisto, que nunca debieron quitarle, porque nunca debió existir el impuesto. Primero, porque nunca debió existir. Porque nosotros creemos, y lo hemos hecho así, que debe estar suspendido, y más ahora, en época de crisis, por lo menos temporalmente. Y porque ya que una vez que se aprobó, pues nuestro voto en contra, insisto, como mínimo deberían haberlo devuelto de oficio, sin solicitudes previas, sin trabas, sin tantas complicaciones, sin seis meses ahora por delante para ver si pagan o no pagan. Todavía no han devuelto ni un duro. No han devuelto ni un duro. Ni esto ni el copago. Se están financiando ustedes a base de los parados de larga duración, de las pensiones no contributivas y del copago. Que me parece indignante, de verdad. Indignante. No nos sirve de excusa, insisto, y le he vuelto a decir el impacto que ha tenido, que ha sido muy bajo. Porque le ha vuelto a dejar caer. Y sabe que no es cierto, insisto, hasta su propio grupo parlamentario lo sabe. Lo que sí ha sido muy baja, muy baja, es la voluntad, su voluntad, la voluntad del señor Monago, del gobierno del señor Monago, de devolverles el dinero a base de restricciones, como ya ha demostrado usted, a base de muchas restricciones y trabas a conciencia. Todo el mundo sabe, hasta ustedes mismos, el daño tan descomunal que está siendo impuesto a las economías domésticas, señora doña Blanca. Mire, por otra parte, usted anunció aquí, cosa que, por cierto, tuvo que molestar bastante al señor presidente del gobierno, por lo mediático que es, que bajarían algunos impuestos. Lo anunció aquí. Se ríe porque sabe que es cierto. Se adelantó el anuncio estrella del señor Monago, lo adelantó usted, y pisarle esa noticia, por cierto, le tuvo que sentar bastante mal a él y al señor Iván Redondo, pero a usted no le quedó más remedio. Mire, anunció algunas bonificaciones y deducciones a empresas, que cuando lo traigan lo veremos con detenimiento, por supuesto, la estudiaremos, pero metemos que esas bajadas, esas bajadas de impuestos como tal, van a ser muy poquitas, muy poquitas. Será algo parecido a la devolución del cano, a lo que estamos debatiendo hoy, a la devolución de la tasa Monago. Es decir, mucho bombo, mucho platillo, mucho fuego de artificio y confeti, pero efectividad cero. Efectividad ninguna, como todo lo que hace el gobierno del señor Monago. Porque, señora directora general, ¿se han reunido, por ejemplo, ustedes, o ha hablado con los sectores sociales para consensuar esa supuesta bajada de impuestos, esas bonificaciones, esas detenciones, o lo han hecho a su libre albedrío? ¿Se han reunido, han hablado con los grupos parlamentarios de esta casa para consensuar, para hablar, antes de traer ese decreto aquí? En mi grupo, que yo sepa, no se ha hecho. Y si no es así, que no lo es, que no lo es, me temo que nos vamos a encontrar con meros parches, con meros parches a una política fiscal absolutamente desnortada, desnortada e improvisada. Mire, señora Blanca, yo creo que aquí estará de acuerdo conmigo. Lo que necesita Extremadura, y usted lo sabe, es una reforma fiscal estructural y sólida, que es lo que venimos proponiendo nosotros. Una reforma real, real que permita generar una capacidad económica suficiente, tanto en épocas de crecimiento como en épocas de recesión. Y una reforma fiscal que reparta justamente los costes de la crisis, que es lo que no están haciendo ustedes, están haciendo todo lo contrario, y que graben a los que más tienen. Esa es la verdadera necesidad, y no seguir parcheando, improvisando, que es lo que están haciendo ustedes. Una pregunta, señora directora general, importante y espero que me responda. ¿Van a hacer caso a esta cámara y van a bajar el canon del agua como así se le exigió por unanimidad? Porque esto sí es un clamor. Esto sí es un consenso. ¿Lo van a hacer, señora directora general? Esta sí sería una verdadera bajada de impuestos, innecesaria bajada de impuestos. ¿Lo van a hacer? Por favor, respóndame. Y lo digo también porque ustedes se saltaron a la torera, y ya lo saben, en un ejercicio muy poco democrático a la bajada del 30% de este impuesto cuando había sido aprobado por unanimidad por los tres grupos parlamentarios de esta casa. Su argumento fue, y a eso voy, afecta al estado de ingreso de los presupuestos y eso descuadraría las cuentas. Esa fue su argumentación para no traer la ley para no hacer caso a esta cámara. Y yo le pregunto, señora directora general, si sus bonificaciones, si sus deducciones no afectan al estado de ingreso de los presupuestos. Me gustaría que me respondiera a eso. ¿Su anuncio de bajada de impuestos no descuadra el presupuesto? El nuestro sí. ¿Lo suyo? No. Solo afecta, me da a mí, cuando les interesa. Miren, creo que el señor Monago se ha contagiado del señor Rajoy y pretende gobernar a base de decretos. Pero les recuerdo que ustedes tienen un gobierno en minoría, señora directora general. Ustedes hacen oídos sordos a lo que la oposición y los representantes del pueblo les demandan por unanimidad, sin excusa, como hemos demostrado, simplemente porque les da la gana. Y luego no paran de pedir que arrimemos el hombro. Esto que supuestamente desconocido y abierto por todo el mundo como el templo de la palabra para ustedes no son más que palabras silenciosas, palabras cuecas. Y sobre todo cuando esas palabras salen por bocas de la oposición. Eso es, esa es la triste verdad. Señora directora general, señores del gobierno del PP, legisto de nuevo, del gobierno, perdón, no del gobierno del Partido Popular, legisto de nuevo, mi grupo, legista de nuevo a que no ningunen a esta cámara ni traigan la ley para poder rebajar el canon del agua, para poder rebajar la tasa Monago. Legistamos, como el resto de esta cámara, que así lo hizo, termino ya mismo, señora presidenta, que la traigan, que traigan esa ley para poder modificar y acabar entre todos con una nefasta, improvisada, injusta y parcheada política fiscal. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Amado. Para la conclusión del debate tiene la palabra, por tiempo máximo de cinco minutos, doña Blanca Montero. Gracias, presidenta. Señora Amado, no me importa, se lo dije y se lo vuelvo a decir. Usted sigue empeñado en que esto se articuló como un derecho a la devolución y no como una exención. Mire usted, es que tiene el capricho de que nosotros las normas las apliquemos a nuestro antojo y es que este gobierno no tiene esa costumbre de aplicar las normas a su antojo, las aplica en los justos términos que se aprobaron en este órgano soberano, en esta cámara y respetamos las leyes. Mire usted, y resulta que cuando se tramitó la ley 2012 se aprobaron unos beneficios fiscales en el canon de saneamiento y, curiosamente, y se lo recuerdo porque también se lo dije en otra comparecencia, su grupo no se acordó de otros colectivos. Su grupo no se… perdón, estoy en el uso de la palabra. Su grupo no se acordó de otros colectivos y le duele que se lo diga, le duele que se lo diga, pero se lo tengo que decir porque la propuesta fue del gobierno que se incluyera a los parados de larga duración y a los perfectores de pensiones no contributivas y después, una vez que se aprobó, ustedes se dieron cuenta que se le había olvidado pensar en otro grupo. Pues mire, como no lo tuvieron en cuenta, no se preocupe que en la próxima norma que se tramite podremos discutirlo, pero ahora no es el momento. Entonces, le tengo que decir que es un derecho a la devolución porque la ley lo contempla de esa forma y, como lo contempla de esa forma, pues tiene que ser de esa manera. Y es de esa manera, entre otras razones, porque la consideración de todas esas circunstancias subjetivas es muy difícil que las realice una empresa privada. No puede una empresa suministradora dejar de cobrar el canon del agua porque la empresa no tiene ni facultades ni tiene medios para poder comprobar cuáles son los ingresos de cada uno de los usuarios del agua, cuáles son las personas que conviven con ella. Y además se excedería en sus competencias si tuviera. Sería una cuestión tan gravosa, porque usted dice que es un procedimiento muy complejo. Es cierto que es complejo, pero para eso está aquí la Administración Tributaria, para asumir esos procedimientos complejos y no nos vamos a arredrar porque el procedimiento sea complejo. Le echaremos más ganas, intentaremos agilizarlo, intentaremos impulsarlo, pero no por eso vamos a tirar la toalla y no por eso vamos a hacer una devolución indiscriminada porque tampoco sería correcto, mire usted, porque eso no proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y porque esa no sería una buena gestión y porque hay que velar por los ingresos públicos y porque las cantidades que se devuelvan tienen que ser las que efectivamente se tengan que devolver y no otros. Porque lo que causaría es una sensación de falta de seguridad que creo que no es la que pretendemos y supongo que tampoco es la que usted pretende. Pero le diré además, es que esas circunstancias que hay que verificar son cambiantes en el tiempo. Se imagina usted a la empresa suministradora comprobando si el parado de larga duración ha encontrado o no trabajo o ha alcanzado los 12 meses para tener la consideración. Mire usted que no se puede saturar. Dice usted que es más complicado solicitar la devolución del canon de saneamiento que crear una empresa en Extremadura. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ahora va a ser fácil crear una empresa en Extremadura. ¿Y sabe por qué? Porque yo le desvelé aquí cuáles eran las medidas y mire nadie se ha molestado. ¿Sabe usted por qué? Porque ese es el criterio del Gobierno, el de bajar los impuestos. ¿Pero sabe por qué? Porque se cumplió el objetivo de déficit en 2012 y porque se hizo un esfuerzo y se equilibraron las cuentas. Sí, a usted el discurso no le gusta, claro que le molesta. Le gustaría más que hubiera venido yo aquí con el 470 y entonces me daba caña. Pero mire, se cumplió el objetivo de déficit y por eso se puede hacer esta política ahora de impulsar el establecimiento de las empresas, de impulsar la creación de empleo. Y sí las cargas fiscales que tenían las empresas hasta ahora van a empezar a desaparecer y se va a demostrar cómo en Extremadura va a ser así. Pero luego me he dado cuenta de otra cosa porque ahora me pide usted que le diga cómo es el impacto que va a tener en el presupuesto las medidas que yo desvelé aquel día aquí. Pero es que hay algo que no me queda claro porque aquel día usted me dijo que ya se lo imaginaba, que no iba a decir nada, que eso ya lo tenía usted claro. Que yo iba a venir pero no iba a desvelar nada. Iban a ser respuestas ambiguas, vagas, no iba a dar ninguna respuesta. Y ahora resulta que usted entiende que a lo mejor el presidente se ha molestado porque yo desvelé las medidas. A lo mejor desvelé algunas. Pero es que ¿sabe qué pasa? Que usted en ese momento no atendía porque estaba con el móvil. Pero como no atendía a lo que yo le dije, cuando luego ha leído la comparecencia o la ha visto, se ha dado cuenta que se anunciaron medidas. Y ahora es cuando usted se pregunta qué impacto puede tener en el presupuesto. Bueno, pues si quiere usted me pide otra comparecencia, volvemos a hablar de las medidas y le explico el impacto. Pero de todas formas también sabrá usted que se ha relajado el objetivo de déficit. Con lo cual, con la relajación del objetivo habrá margen para aplicar esas medidas. Y sobre todo porque son medidas que lo que protegen es la principal prioridad de este Gobierno, que es la del empleo. Así que cuando me dice usted que hagamos la tramitación de oficio, pero si es que nos olvidamos, nos olvidamos que es que no se puede hacer. Mire usted, que nosotros no estamos aquí para hacer lo que queramos. Que las normas hay que aplicarlas tal como se aprueban. Me dice usted que han aprobado aquí en la Cámara que el propio grupo parlamentario se ha dado cuenta que el canon tenía un impacto tan grande que se ha acordado de la reducción. No, mire usted, se lo repito. Se lo repito hasta la saciedad. Todavía le parece que son un poco los solicitantes del derecho a la devolución. ¿Sabe qué ocurre? Que más del 50% de los ayuntamientos de Extremadura todavía no han repercutido el canon. Y no lo han repercutido porque la forma y la estructura que tiene el impuesto establece que se repercuten las cuotas con ocasión de la facturación. Y hay ayuntamientos en los que la facturación es semestral o incluso anual. Y a la fecha de presentación de las solicitudes ni siquiera había habido ninguna repercusión. Con lo cual han sido pocos. Entendemos que al año siguiente serán más, lógicamente, porque habrá tenido más impacto. Y luego, claro, a usted el importe le parece desorbitado. Se corta el agua. Mire, no sé si se corta el agua. Me parece que es una lástima que a una persona se le corte el agua. Lo dudo porque es un bien de primera necesidad. Pero le voy a decir, si se corta el agua es por el impago del suministro, no por el canon de saneamiento. Es decir, la empresa suministradora cumple su obligación con haberlo repercutido. Y con tenerlo incluido en el recibo, ha cumplido ante la Administración tributaria. Ni siquiera tiene que velar por el ingreso de esas cantidades. La Administración tributaria tiene sus medios para ir contra aquella persona que no ingresa sus tributos. Pero vamos, que el corte del suministro será aquella persona que no esté pagando sus recibos del agua, no por el canon de saneamiento. Y luego no le gusta el impacto que le digo, pero es que son tres euros. Haga usted la cuenta y le sale que son tres euros por familia los que han solicitado, por familia y por mes los que han solicitado la devolución. Señora directora general, su tiempo ya ha concluido a largamente. Sí, sí. Voy terminando. Luego, cuando dice que el porcentaje que representa la devolución del canon de saneamiento en el total de la recaudación, bueno, claro, es que podemos hacer la interpretación que queramos, a ver qué es lo que usted compara. Los beneficios en el canon de saneamiento no solo es la devolución. Existen exenciones para determinados consumos, existen reducciones del 50% de la base imponible, existen también beneficios para familias numerosas, pero claro, si usted lo que compara es el importe que a usted le interesa, ¿le parece poco? Bueno, pues si le parece poco es lo que es. Quiero decir que es que a lo mejor no es tanto el impacto que ha tenido como usted aquí nos cuenta. Entonces, bueno, pues simplemente decirle que nosotros creemos que la aplicación del canon está rodando con normalidad, que se van a agilizar las devoluciones en la medida de lo posible, que las medidas que va a aplicar el Gobierno de Extremadura en lo que queda de año van a ir todos en esa misma tendencia de reducción de los impuestos, incluido el canon de saneamiento, pero por una razón, por haber conseguido estabilizar las cuentas. Y le diré que cuando dice que nos retrasamos, que por parte de la consejería en este mismo mes estará ultimado el anteproyecto de ley, se iniciarán los trámites y lo que lleve la tramitación del resto de órganos, pues no corresponde informar a esta consejería, pero que en cualquier caso tenemos casi la certeza de que si es así y la Asamblea lo aprueba, se podrá implantar en el último trimestre de 2013. Gracias. Muchas gracias, señora directora general. Concluido el debate de esta pregunta, pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, que es la pregunta 387 sobre el motivo por el que las cifras sobre el déficit adelantadas por la Junta de Extremadura no coinciden con el dato ofrecido por el Ministerio de Hacienda. Formula la pregunta don Jorge Amado Borrella. Tiene tres minutos para formular la pregunta. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señora presidenta. Ahora precisamente vamos a hablar un poquito de eso de estabilizar las cuentas, a ver si podemos sacar alguna información de lo que ha pasado. Porque, sinceramente, son muchas las dudas que tiene mi grupo parlamentario respecto a las cifras de ejecución del presupuesto del año pasado. Son muchas las dudas que nos plantea precisamente lo que ha dicho la señora directora general, eso de estabilizar las cuentas, es decir, su déficit. Soy de la opinión, imagino que usted estará de acuerdo conmigo, de que nos dedicamos a debatir sobre el presupuesto cerca de dos meses, es decir, dos meses debatiendo sobre previsiones, algo que no deja de ser previsiones. Y, en cambio, sobre la ejecución, sobre lo que verdaderamente se ingresa y se gasta, el debate, desgraciadamente, casi no existe. Es triste. Es triste. No es de ahora, ¿eh? Es de siempre. Cuando sobra decir que yo creo, y usted estará conmigo, que lo verdaderamente importante sería esto último. Es decir, porque es lo que refleja realmente la política económica y la política presupuestaria que se ha llevado a cabo durante años. Hemos solicitado por escrito, mi grupo ha solicitado por escrito datos más precisos, precisamente para poder debatir sobre la verdadera política económica y presupuestaria del año 2012, para poder ver lo que realmente ha supuesto para los extremeños su política de déficit, lo que ha supuesto esa estabilidad de las cuentas. Hemos solicitado información detallada sobre la liquidación, pero ustedes han respondido que no nos pueden hacer llegar porque son datos provisionales. Transparencia, Gobierno abierto, yo diría más bien Gobierno provisionalmente abierto. Desde aquí les pido que nos da igual, que sean detalladas, que sean, perdón, que sean definitivas, que sean provisionales, pero por favor háganos llegar esos datos para poder hacer un buen debate sobre la ejecución, sobre los verdaderos ingresos y los verdaderos gastos que tuvo la Junta de Extremadura durante el año 2012. Pero a falta de estos datos, los datos globales que ha publicado el Ministerio de Hacienda son para nosotros verdaderamente preocupantes, muy preocupantes. Y como he dicho antes, nos llena de dudas y espero que usted pueda resolvernos algunas. Le haré algunas preguntas luego porque, sinceramente, en tres minutos no me va a dar tiempo. Pero además de esto, que está directamente relacionado con la pregunta que he formulado, cuando ustedes, con una tremenda puesta en escena, con un cuidadoso marketing, como suelen hacer todos, anuncian que la comunidad autónoma había cerrado el año con un déficit del 0,97, siendo el límite fijado en el 1,5. Tan solo unos días después sale el señor Montori y dice que no, que el déficit extremeño ha sido del 0,67, es decir, 0,3 puntos menos de lo anunciado. Estará de acuerdo conmigo que es un baile de cifras bastante importante, importante o bastante preocupante. Y, por tanto, nos llena todavía de más dudas. De nuevo, curiosamente, las cifras vuelven a bailar. No es la primera vez que esto pasa. Pero esta vez, a diferencia de la otra, interesaba el dato y se han callado. ¿Se acuerdan de lo que pasó el año anterior, verdad? Que fue al revés y decía el señor Fernández que ese dato no sabía de dónde lo había sacado el señor Montoro. Pues, aparte de esto, me gustaría, señora directora general, me gustaría que me aclarase ese abultado baile de cifras. Porque, además de…, porque detrás de estos datos, ya le digo, detrás de estos datos y estos bailes numéricos, tenemos muchas incógnitas y muchas dudas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores diputados. Yo, para responder a la pregunta formulada por el señor Amado y para tranquilizarle, voy a intentar despejar sus dudas. Inicialmente, haciendo una serie de aclaraciones técnicas que creo que son imprescindibles conocer para poder osar o atreverse a realizar determinadas preguntas como la que usted plantea. En primer lugar, que existan disparidades en el cálculo del déficit, no quiere decir que haya ninguna artimaña contable ni que exista ningún tipo de error en la contabilidad. Y voy a intentar explicarlo. El concepto de superávit o de déficit que se utiliza para valorar que se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria es el de capacidad o necesidad de financiación, que está establecido y definido en el Reglamento 2.223-96 del Consejo Relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad. Hay que tener en cuenta que la información que suministran los sistemas internos de contabilidad, tanto pública como empresarial, constituye la fuente estadística de base a la que se le van a aplicar unos principios y normas de otro sistema que se fundamentan en una metodología diferente, en este caso el sistema europeo de cuentas. Por ello, partimos de unos datos de ejecución presupuestaria, que como ustedes saben es el resultado de operaciones no financieras, capítulo de 1 a 7, y a ese resultado se le aplican una serie de ajustes cuyo objetivo es homogeneizar los criterios metodológicos de dichos sistemas que son diferentes. El sistema europeo de cuentas se configura como un instrumento estadístico fundamental porque todas las decisiones comunitarias, como ustedes saben, sobre política social, regional, monetaria, presupuestaria, así como la determinación, evaluación y análisis de asuntos relacionados con criterios de convergencia, con el protocolo sobre el procedimiento de déficit excesivo, acuerdos del pacto de estabilidad y crecimiento, entre otros, se adoptan conforme a información estadística elaborada por países de acuerdo con los criterios del sistema europeo de contabilidad nacional. Por tanto, la contabilidad nacional está configurada como un sistema estadístico, repito, basado en la medición de flujos macroeconómicos, por lo que los resultados no son equiparables a los que ofrecen los sistemas de contabilidad pública o empresarial. Es decir, aquí no son las gallinas que entran por las gallinas que salen. Uno de los principales resultados macro del sistema de contabilidad nacional, como todos sabéis, también es el Producto Interior Bruto, el PIB, y, como todos sabemos, los referidos a un mismo año se van modificando en función de los distintos flujos que va habiendo y se van dando diferentes datos. Pues una primera estimación, una estimación avance y, aunque se producen diferencias poco significativas, pueden afectar al porcentaje de déficit al cierre del ejercicio en función del momento en el que se dé ese dato. Tanto es así que la Intervención General de la Administración del Estado en la introducción de su manual para el cálculo del déficit en contabilidad nacional expone lo siguiente. No obstante, los propósitos de los responsables nacionales y comunitarios para asegurar la mejor aplicación de las normas y principios del SEC, del Sistema Europeo de Cuentas, no se puede evitar que surjan disparidades, tanto en el ámbito contable y estadístico, como en la forma de planificar y realizar determinadas operaciones económicas y financieras de naturaleza análoga. Por tanto, y concluyo con este primer punto, que exista en diferencia es algo normal. En segundo lugar, el dato de déficit ofrecido por el Gobierno de Extremadura y el ofrecido por la Intervención General del Estado es provisional y creo que es imprescindible que recordemos cuáles son las fases en el proceso de su cálculo. A finales de enero se remiten datos aproximados de cierre por parte de las comunidades autónomas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, con esos datos, la Intervención General del Estado hace y calcula un avance del resultado del ejercicio anterior. A finales del mes de abril, principios del mes de mayo, las comunidades autónomas remiten datos de cierre del ejercicio anterior al Ministerio de Hacienda y la EGAE calcula un dato provisional que se remite a las comunidades autónomas en el mes de junio. En la primera quincena de julio se hace, se debate bilateralmente con la Intervención General estos datos para depurar estas posibles diferencias. Y depuradas esas posibles diferencias y siempre antes del 1 de octubre, el ministro de Hacienda eleva al Gobierno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad e informa al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con esto, lo que trato de poner de manifiesto es que estamos al inicio de todo el proceso del cálculo del déficit y que el resultado que puede empezar a llamarse definitivo quizás sea el de junio, aunque en muchas ocasiones ese dato se modifica por la intervención general debido a esas comisiones bilaterales y a esas reuniones en las que se aclaran las posibles diferencias. De hecho, como ustedes saben, en el 2012 se han producido diferencias en todas las comunidades autónomas que han hecho público su cálculo, en mayor medida que en otras, pero casi todas esas diferencias siempre a favor de las comunidades autónomas. La que sí es significativa es la diferencia de Cataluña, que calcula inicialmente un 2,3% y el resultado de la intervención general del Estado ha sido el 1,96, por lo que, en términos absolutos, asciende a casi 700 millones de euros. Las principales diferencias que realmente es lo que a usted le interesa saber con la información que tenemos a día de hoy, que ya le digo que el proceso está en un estado incipiente, en que la intervención general de la Junta está trabajando con la IGAE proceden de desfases temporales en la contabilización de determinadas transferencias entre administraciones. No se trata de consideración o no de los flujos con los que estamos de acuerdo con la intervención general del Estado, sino de la imputación temporal de los mismos. Y voy a intentar ser breve y explicarles por qué. En cuanto a las transferencias que nos hace el Estado, es importante que se sepa que existe un principio que es el de jerarquía informativa, que viene a significar que quien paga, manda, o quien reconoce la obligación es quien manda, por aplicación del principio de vengo. Y, por tanto, se aplica su criterio en el computo de las transferencias. Aquí, en la intervención general de la comunidad autónoma, por ser prudentes, lo que hacemos es contabilizarla cuando recibimos el ingreso en la tesorería. Pero sí que hay veces que el ingreso no está realizado y el Estado ha reconocido la obligación en su contabilidad. Por tanto, en cuanto tenemos esa información, nosotros procedemos a contabilizar para evitar esos desfases. A finales del mes de enero, que fue cuando presentamos los datos, sí teníamos cuáles eran los datos de la Administración general del Estado, pero sí nos faltaba la información del Servicio Estatal de Empleo y Seguridad Social y Servicios Sociales. Por lo que ahí sí que ha habido una diferencia. Y, al seguir teniendo esa ausencia de datos, nosotros computamos esos derechos reconocidos una vez estén contabilizados en la tesorería, repito. Nosotros hemos reclamado al Ministerio constantemente dicha información, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece el principio de lealtad institucional y dispone que cada Administración, en este caso la del Estado, debe facilitar al resto de Administraciones públicas, en este caso a las comunidades autónomas, la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias y, en particular, la que se derive del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información y transparencia. Igualmente, cada Administración debe prestar en el ámbito propio cooperación y existencia activa que el resto de Administraciones públicas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. Y entre estas competencias se encuentra la de velar por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. En cuanto a las transferencias de la Unión Europea, en el ejercicio 2012, como ustedes saben, se ha producido un incremento en la aportación de la financiación de la Unión Europea en el Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Original, el FEDER, pasando del 70 al 80 % del gasto certificado. En realidad no es un aumento de la financiación de la Unión Europea sin un adelanto en la asignación financiera, sin sobrepasar la aportación global en todo el periodo de programación. Aquí existen dudas razonables sobre la parte que se puede imputar en términos de contabilidad nacional en el ejercicio 2012, pues el aumento de la confinanciación se aplica a todo el gasto certificado desde el inicio del periodo, pero por el principio de correlación de ingresos y gastos podría pensarse que la parte que habría que imputar la certificada en 2012. En cuanto a los préstamos interadministrativos, estas diferencias proceden de determinados préstamos concedidos por el Estado a las comunidades autónomas en ejercicios anteriores. Cuando entre Administraciones se producen operaciones de préstamo en el que el tipo de interés pactado es menor al tipo de interés de mercado o en el que no se fija o determina el plazo para amortizarlo, según los criterios de contabilidad nacional, estamos ante una transferencia, es decir, tiene efecto en el déficit y cuando se devuelve es un gasto no financiero. En el ejercicio 2012 se han producido estas amortizaciones por lo que se ha considerado como gasto no financiero, a pesar de que su imputación presupuestaria es al capítulo 9, pasivos financieros, mientras que la Intervención General del Estado no ha practicado ajuste alguno por dicho concepto. Como hemos dicho, la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la Intervención General del Estado están analizando los cálculos efectuados, están viendo la repercusión que las diferencias pueden tener en el resultado final a la vista de los datos que hemos suministrado el pasado 3 de mayo, que era el último día de plazo para entregar los datos definitivos de cierre del 2012. Y con la información de la que hoy disponemos, yo creo que el dato de déficit me atrevo a decir que va a estar más cerca del 0,97, que calculó la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que del 0,69, que es el que provisionalmente ha dado la Intervención General del Estado. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Secretaria General. Para réplica tiene la palabra don Jorge Amado Borrella, portavoz del Grupo Parlamentario de la Comunidad Autónoma. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Secretaria General, por esta explicación técnica, muy técnica, cosa que le agradezco, sin duda. Pero yo creo que vamos a ir un poquito más a lo político que a lo que estamos aquí. Entonces le voy a hacer una serie de cuestiones sobre, eso sí, datos provisionales, datos del Ministerio de Hacienda, pero que sin duda, como he dicho antes, nos preocupa mucho y nos llena de dudas si sería usted tan amable de poder resolverla en su segunda intervención. Mire, según datos del propio Ministerio de Hacienda, del señor Montoro, en el plan económico-financiero que ustedes presentaron, si no recuerdo mal, había una reducción del gasto no financiero del 2,7%. Creo que era así, me lo podrá decir usted luego. ¿Pero sabe cuál ha sido la ejecución real, según el Ministerio? Una reducción del 10,5%. Es decir, se han pasado tres pueblos recortando sobre lo que yo estaba recortado del presupuesto. Una lección muy simple. Yo creo que esto estará de acuerdo usted conmigo. Dígame si es cierto o no es cierto este dato, si es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo. Mire, otro dato. El porcentaje de ejecución de gastos de capital en Extremadura ha sido del 57,7%. Es decir, el segundo más bajo de todas las comunidades autónomas, que tienen una media del 83,1%. Se han gastado poco más de la mitad de lo que tenían presupuestados. Así cuadra el déficit cualquiera. Se han gastado un 57,7% en gastos de capital de lo que tenían presupuestados. ¿Sabes lo que se ha traducido esto, verdad? Esta auténtica barbaridad se produce lo que produce. Indudablemente, lo primero es más desempleo en esta comunidad autónoma. Eso es lo que ha provocado. Ser los campeones del déficit tiene una consecuencia directa, señora secretaria general. Ser los campeones del paro, como son ustedes. Mire, otro dato más. Las transferencias corrientes y de capital cayeron en Extremadura un 17,8% en 2012 respecto al 2011. Un 17,8%. La media fue del 10,2%. Hemos bajado, y escuchen bien, hemos bajado los capítulos de transferencias un 70% más de la media. Un 70% más de la media. ¿Cómo justificaría usted esto, señora secretaria general? Así cumple el déficit cualquiera. ¿Cualquiera? No gastando, no pagando. Lo primero que se desprende de aquí es que usted, el señor Gobierno, el Gobierno del señor Monago, no han pagado nada. Nada. Han dejado tirado a proveedores, a empresarios, a asociaciones, a ayuntamientos. Han dejado tirado a los extremeños por salir en una foto por sacar pecho. Eso es lo que han hecho. De hecho, de hecho, son muchas las modificaciones de crédito que están haciendo ustedes ahora mismo, cargando en el actual presupuesto, en el actual presupuesto, pagos del 2012, que no efectuaron. ¿Se acuerda aquello que le decía yo de la bola de nieve cuando cerraron el ejercicio contable el 5 de octubre? ¿Se acuerda que le decía yo que tenían que pasar pagos? Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Si quiere, le traigo aquí unas cuantas modificaciones de crédito que hay ya. De hecho, las voy a traer. Las voy a traer y vamos a debatir sobre esas modificaciones de crédito que son muchas. Se están pagando cosas que no se pagaron en el 2012 porque ustedes cerraron el ejercicio antes de tiempo para cumplir con el objetivo del déficit. Simplemente para sacar pecho, para colgar medallas. Me dirá usted si esto no va a provocar tensiones en tesorería muy fuertes. Porque la bola de nieve se va a seguir acumulando. La bola de nieve se va a seguir acumulando. Por otra parte, me gustaría saber qué tiene que decir sobre la ejecución de las inversiones reales. Esto es muy preocupante, las inversiones reales, la inversión en nuestra comunidad autónoma. Porque ¿sabe usted que las inversiones reales se rebajan en más del doble de la reducción del conjunto de las comunidades autónomas? Según datos provisionales del señor Montoro. Es decir, una reducción del 49,6% en Extremadura frente a un 19 de media del resto de las comunidades autónomas. Imagino que sabrá la consecuencia directa de esto. Menos inversión, más recesión, más paro. Un 49,6% de reducción en inversiones reales. Mire, unas preguntas ya para ir finalizando y muy concretas. Son solo tres y espero que me respondan porque son muy simples. ¿Por qué la recaudación por ingresos no financiero ha caído un 11,2% en Extremadura cuando la media fue del 4,4%? ¿A qué se debe esto, señora secretaria general? ¿Por qué es Extremadura la única comunidad autónoma que baja los derechos pendientes de cobro en los impuestos directos? ¿Por qué, señora secretaria general? Esto debería ser una respuesta muy fácil de responder. Y la última. ¿Por qué solo Extremadura y Cataluña incrementan la deuda pendiente? Solo Extremadura y Cataluña. Espero que me sean aclaradas todas estas dudas, señora secretaria general, porque como hemos visto en grandes rasgos, grandes rasgos y datos provisionales, su déficit esconde cifras absolutamente preocupantes. Muy preocupantes, bochornosas diría yo. Bochornosas. Y los extremeños tienen derecho a saber qué ha hecho la Junta de Extremadura con su dinero euro a euro. Y no insistiremos durante todo el año hasta que descubramos dónde se ha dejado de gastar dinero durante el año 2012 para que el señor Monago pueda sacar pecho ante Montoro. Se lo aseguro. Nos den datos provisionales, definitivos, nos da igual. Pero vamos a descubrir y vamos a comprobar dónde se han gastado y dónde no han gastado euro a euro. Porque los extremeños tienen derecho a saber qué sacrificio han tenido que hacer. En definitiva, los extremeños tienen derecho a saber cuánto les ha costado esa maldita medalla de hoja lata que el señor Montoro le ha colgado al señor Monago. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Amado. Para contestación, tiene la palabra la señora secretaria general por tiempo máximo de cinco minutos. Gracias. Yo creo, señora Amado, que la pregunta que inicialmente me hizo le interesa bastante poco. La pregunta era las diferencias en el cálculo del déficit de la comunidad autónoma y de la intervención general del Estado. Como usted comprenderá, me ha dado muchísimos porcentajes y cifras de ejecución presupuestaria que yo no tengo en la cabeza. Me encantaría, pero no las tengo en la cabeza. Pero sí le voy a contar cuál ha sido el proceso y cómo ha trabajado el Gobierno y la Consejería de Economía y Hacienda para que no afecte el ajustarse al objetivo de déficit planteado por la Unión Europea en el bolsillo de los ciudadanos. Yo creo que lo que usted ha planteado aquí no se ajusta para nada a la verdad. Nosotros, desde que se inicia el ejercicio, trabajamos siempre para ajustarnos al límite del objetivo de déficit que se nos exigía, que era del 1,5%. Bien, es verdad que a mediados de noviembre tenemos conocimiento de la sentencia del Constitucional que nos da la razón con el impuesto a las entidades bancarias y nosotros somos conscientes de que vamos a recibir un ingreso. En ese momento, nosotros, la orden de cierre de la que usted tanto habla y que además me sorprende que lo diga porque creo que no la leen de forma comprensiva. Es verdad que el compromiso, los nuevos compromisos sí se frenan el 5 de octubre, pero eso no evita que podamos seguir pagando, reconociendo obligaciones hasta el 39 de diciembre. Cuando usted habla de pago, eso no es cierto. Se paga hasta el último día del ejercicio económico. Se sigue pagando absolutamente todo, todo el reconocimiento de obligaciones. No obstante, cuando somos conscientes de que vamos a recibir un ingreso extraordinario y que nos va a ayudar a conseguir el objetivo de déficit, incluso a quedarnos bastante por debajo de cuál es el límite, también se puede comprobar porque está publicado en el DOE, empezamos a realizar excepciones a la orden de cierre para la realización de nuevos compromisos que incluso yo ahora mismo le puedo comentar a alguno de ellos. Nosotros excepcionamos de la orden de cierre para que se pueda comprometer más gastos, pues le puedo decir, en centros ocupacionales para personas de discapacidad, en servicios de rehabilitación funcional dirigidos a discapacitados, para el MADES, para residencia y discapacidad, para el fomento a la prevención de riesgos. Bueno, infinidad de programas que me tiraría aquí quince minutos leyéndoselo, pero que le invito a que usted mire el DOE y vea todas las excepciones que se hicieron una vez fuimos conscientes de que probablemente podíamos recibir ingresos por parte de las entidades bancarias. Me hablaba usted de ejecución. Yo ya le digo que no tengo datos concretos de la ejecución presupuestaria ni me los traía porque entendía que la pregunta era otra, pero sí que tengo, si lo logro encontrar, el total de la ejecución del año 2012, que es el 88,8%. Y me he traído, por poder comparar el cambio de legislatura, en el 2010, ustedes ejecutaron un 86,8% del presupuesto, es decir, un 2% menos, que en términos absolutos supone en un presupuesto, en el presupuesto de la comunidad, aproximadamente 100 millones de euros. Luego, si estamos orgullosos de ser campeón en el déficit, no somos para nada campeón en el recorte y además le cedemos ese mérito porque campeones en el recorte fueron ustedes en el año 2010. Y no sé si me quedo alguna cosa por contestar relativa al déficit. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria general. Concluido el debate, se levanta la sesión. Muy bien.